Esta foto que se esperaba calmar un poco la preocupación en torno a la salud de la princesa de Gales ha suscitado una controversia mayor por sospecha de que esté manipulada. Es la primera imagen oficial de Kate Middleton desde que se sometió a una cirugía abdominal el pasado mes de enero. Es una situación insólita para la casa de Windsor, especialmente porque con esa fotografía intentaban calmar a la población sobre el estado de salud de la princesa de Gales. Y la pregunta más constante e incisiva era, ¿qué tipo de enfermedad puede tener la princesa cuando ha requerido después de una cirugía estar hospitalizada dos semanas? Las fotos iban a calmar las inquietudes. Tras la publicación de la foto en una de las cuentas oficiales del Palacio, varias agencias de noticias empezaron a publicar la imagen en sus portales. Sin embargo, horas después empezaron a retirar la fotografía. La agencia APE alertó que retiró la foto tras una inspección más cercana porque parecía que la fuente había manipulado la imagen de una manera que no cumplía con los estándares fotográficos de APE. Reuters dijo que estaba eliminando la imagen después de una revisión posterior a la publicación. Aunque históricamente Buckingham Palace ha alterado un poco con Photoshop las fotos para que lo buscan mejores, ahora la controversia va a girar en una diferencia semántica. ¿Quieren saber qué significa manipulación en tiempos modernos? ¿Fortoshop o algún otro elemento más? La foto al parecer muestra una inconsistencia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte. Hasta el momento, el Palacio no ha emitido ninguna respuesta en torno a si hubo o no manipulación de la foto. Sin lugar a duda, un año complejo en temas de salud para la realeza británica. Por una parte, el Rey Carlos confirmó un diagnóstico de cáncer, pero no reveló el tipo ni la etapa en que se encuentra. Y ahora la princesa Kate, de quien la única información oficial que hay es que tuvo una operación abdominal no relacionada con cáncer. Félix, regreso contigo. Gracias por ver el video.